hola amigos como están bienvenidos al canal de aladdin world amigos como están a todos mi youtube familia hija del mais aladines saludos a todos buenos días a todos que crees amigos el día de hoy hoy es muy importante día para nosotros porque hoy casi mucho tiempo esperamos para estas cosas amigos que yo cuando llegamos en aquí en pakistán casi un mes yo llegó a salir llegó a salir para transmitir mis documentos pero que crees o el día de hoy este yo llegamos aquí en inmigración y ya trámite que crees amigos que tengo residencia permanente permanentes aquí yo en méxico estás permanente no tienes problema para salir no tienes problema para entrar a pakistán como antes tenés a esta tarjeta es fácil no ahorita es permanente amigos este es mi tarjeta ahorita es permanente ahorita no tienes nada problema amigos y solo en 10 a 15 minutos trámites todos todos documentos y ya ahorita nos vamos para otro lado o vamos para tomar café yo te invito a tu café bravo entrada y salida permanente ya sin problema de méxico méxico dale dale o ya todos todos gracias a dios todo todo bien y ahorita vamos para comprar una cargador de celular de mi esposa y vamos para comprar un pastel y ya terminó con dos cosas ahorita solo tomamos aquí café y vamos para comprar un pastel bueno aquí llegamos para comprar pastel no hay no hay no hay no hay estas poquitas de que sabor es tiempo oye no tienes de mil hojas no barro de mil hojas no tengo me gusta que era otra de la cita a ver a ver bueno acá tenemos todos dices de la tienda y acabo de comprar este es pastel para celebración miren aquí se llama empan y spot y es una panadería muy rica acá en puebla tenemos esa la salsa no minas esta es la que nos quedó más cerca si de 300 alguna factura carriera pero que dice no empanis ya hay roscas de reyes vale la madre ya ya listo ya listo amigos nos vamos para para pastel listo vamos a festejar su residencia permanente miren esta es la panadería la verdad es rica y miren aquí está este café está en pakistán el sinabon aquí yo también y vamos y bueno y vamos ya bueno amigos ya llegamos a casa ahorita estás mucho mucho feliz gracias a dios ya ahorita tengo permanente aquí en méxico ahorita no tienes el problema para salir entrar a méxico ahorita gracias a dios y también compraste un pastel para una familia aquí y casi ahorita terminó de comer después de comer cortas pastel para celebración de mi residencia permanente gracias gracias a dios gracias a todos mis mexicanos hijo del maiz aladines todos muchísimas muchísimas gracias y ahorita aquí en cuarto yo buscando el aceite y shampoo porque tengo todos quiere ese aceite acá este es este es el aceite es es también es de aceite de amla muy bueno muy muy bueno es también aceite para cabello cabellos shikakai este aceite shikakai aceite amla y este aceite de para siete hoy este tienes a siete hoy juntos para el cabello y acá tienes una grande es grande es este es más caro este es y acá tienes otro el mismo shikakai dos tienes a falta de ese shampoo también tienes shampoo aceites todas las cosas si hay para vender y ahorita cuando vamos para tomar café cortas pastel y te grabar videos de mi residencia permanentes así veces porque tienes aceite en mi mano bueno bueno amigos aquí ya pones globos acá pones la pastel acá estás amigo diego de ciudad de mexico él es hijo de mi amiga marta mi hermana también eres como mi sobrino jajaja pero es también mi amigo y ahorita aquí ya digo pastel y ahorita todos juntos familia y cortas este es pastel para mi residencia permanente ahorita ya vamos bueno amigos ya aquí en casa ya que mucho mucho feliz gracias a dios que hoy ya yo tengo residencia permanente aquí en mexico ahorita no tienes a problema para salir para entrar a mexico como antes tengo problema de salir de pakistán pero ahorita ya no ahorita ya tengo permanente aquí con mi familia con mi amiga de su hija su hijo y ya el día de hoy cortas este pastel para especialidad de mi residencia permanentes y vamos a cortar con pastel amigos vamos residencia permanente residencia permanente bravo bravo gracias gracias aladío 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 bravo 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 mexicanos a huevo adiós a huevo áers su mano bravo ¡El pastel! ¡Bravo! ¡Que sí, que no! ¡Que conchigados no! ¡Que sí, que no! ¡Que conchigados no! ¡Bravo! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Ah, está muy grande! Aquí salen dos. ¿No quieres? Este es el tuyo. ¿No quieres? Este para mí. No puedo comer mucho. A ver, ¿este para qué? Para el bus. O para... Elanda. Oye, está bien bueno el pastel. ¿Rico? Ese... No, es almendras tostadas. A ver, mira. Oye, te doy un pedacito. Este así. Voy a traer a tu papá. No le pidas. Exígele. ¿Qué? Para ti, mamá. Aquí está. ¿Faltas tú? Sí. Mamá. ¿Así? Mamá. Amiga. Ya está. Mamá. No está tan dulce. No. Está bueno. Pero así, chiquito. Amigato. A ver, Nidhi. ¿Así? Sí, 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 también. Gracias. Bueno, pues nos sentaremos. Eso es rico. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Yo no quiero pinchar. Yo no quiero pinchar. Yo no quiero pinchar. Yo no quiero pinchar. Yo no quiero pinchar uno. Cielito lindo. No te goza. Dos corazones. Este. Bravo. Este. Es que Nidhi no sé qué hizo. Estaba muy duro. Sí. Estaba poniendo hasta abajo. Tu pastel, Nidhi. Este mío. Ay. Ya no vuelve con Pepe. Bueno, amigos. De Marta. Muchas gracias a todos. A nuestra YouTube familia. Muchas gracias aquí. Mi familia. De México. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a mi esposa. Por todas sus facilidades. Y entonces. Don't forget to subscribe to our canales. Vivo. Vivo. Por todas sus facilidades, amigos. Buenas noches. Adiós. Adiós. Amigos. Buenas noches. Adiós. 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 Bueno... Gracias.